Ya, 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 a un bus ahí, bro Esto es candela, hoy si va a verla, paparito Cuando sientes río, hasta con tu atención Te voy a explicar, el chino va a cerrar Correte que en mi canal, que aquí no hay quien pueda Tú no recuerdas, como llegamos a cacar Bajando flow, rima por cantidad Lo tengo diciendo, que clase flow, estoy bajando baby Que clase flow, aguantate en mi baby, que llegué Que clase flow, estoy bajando baby Que clase flow, aguantate en mi baby, que llegué Voy a lanzar cohetes No quiero brete, yo no creo machete Tráeme a tu piquete de soquete, pa' caerle a fuete No hay finanzas, para pagar mi lengua, lanza a Pluto Yo los mato, eruto, party puto, soy un niño bruto Soy azúcar, si un rimazo te parto la nuca Rapeando te escurro, usted es más burro que el burro de Luca Machuca, si el vito no descansa ni el domingo Ya tome los cingos, los despingo, yo monto un vikingo Contigo, despecame la pista que estoy loco Te abro como un coco, te sofoco y me parece poco San Degora, que he estado manejando locomotora La depuradora, los Mocoya y lo que viene ahora No soy el hijo, derroco y los rotos Derroco su rostro y los dejo rotos Entro con tronco, entró en palo, derroco y los derroco Debo dos pocos notos, como en notos floto Pues floto de lunes y eso es lo que fundo este montón de frotos Yo soy novato y que no lo supera a usted Ya tengo 23, pero rapeo 23, más veces que usted Pues yo los mato, 10, 10, 10, no me quieren creer Yo soy como Fidel, jodido, pero dando que hacer Se ve, no, no jueguen más con fuego Tú no puedes, yo, si puedo, no exageren más que huevo Tengo más y además más huevo No te sube flow pa' la cabeza Esa que ahora que te empiezas, nene fresa Vengo con más fuerza, en fin, tú tienes respuesta El desayuno, me miras sin flow en la mesa Trintín del swing, sin fin, pincha con limpieza Y nací pa' esto, pregúntensele a los maestros Estropeo básico en la frase, juego baloncesto Por supuesto, por supuesto, que contesto, contesto Siendo honesto de no ser así, feliz fuera que un resto Chao Rocas de roco, bocas de roto, tropas de roto Me embocan, choco y los troco, tos y provocan al loco Tocan pa' poco, focas sin foco, locas los mocos Sin esto en realidad, van a soltar a ver llegar al coco ¿Qué clase flow? Estoy bajando, baby ¿Qué clase flow? Aguántateme, baby ¿Qué viene? ¿Qué clase flow? Estoy bajando, baby ¿Qué clase flow? Aguántateme, baby Se descojono Escapa, escoce tu espalda, es parte del fuego Que esparcirte con mi esperma, desparta, respiro fuego Despego, despego, despero, escudo tu cara Rompo tu espejo, descupo, descupo, destruyo Tu nombre, sos pendejo Insulto y culpo, los culpo, los dificulto Los multo con flow de adultos, no me oculto Mi forma grosera, no creo en bandera Pa' fuera, voy con cualquiera, lo mismo manguera Y a la rimasón que a la tijera Metiendo el pincho, los quincho Cuando relincho, los linchos, le corto el paso Yo los caso, le caigo a piñazo Los paso, le doy cintazo, le arranco los brazos Y por si acaso, le compro algunos trajes de payaso Vuelve, come, 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 me don't sin don't No te asome, tome o no tome, no me interesa Sin broma, por un sin brome De down, sin down, sin down, ni tempo, ni down Y pa' ser o po' esto, pa' que lo ponga en to' la'o Sepárate un poco, deje firme y no firme de loco Ni está quemado, ni ha jugado, ha quemado con los cocos Entonces me despego, los tengo secos Buscando un hueco, por los recoveco Y el que peca, mi beca, lo pego Ponte chaleco, muñeco, en flow tengo tres correos Come mierda, recuerda, tu cuerda, cuerda No tapes, te aleco, comunico, que mastico a chico Como chico, digo, pico, pico, quifico Aplico, explico, el micro da pico Hoy hay golpiza, hoy hay prisa Flow que desquiza, analiza y diviza Quien te pisa, el negro tirando la tiza Hoy hay malicia y la misa de tu milicia Dice que compromisa, contigo vamos a viarnosle la risa Muéstrame un team de valentía en el ring Manga Yo no soy Tote King, yo soy Flow de Pink King Kong Tenemos el fin, berraco, esto es un dream team Trumpo Están de ping, lo cogemos pa'l trajín Yo ni discuto, me inmuto, partía de bruto Es fruto de mi flow, te tienes luto Si tú perreas más que bruto Artuto soy cian puto Arrima me los chupo y los destupo Si yo rapeando tengo poderes como Naruto Que clase flow, estoy bajando baby Que clase flow, aguantateme baby Que llegue Que clase flow, estoy bajando baby Que clase flow, aguantateme baby Que llegue Báparo Produce En la tía no se pico Apagaron las luces Que clase flow Que clase flow Que te pensaba baby Hey, hey Hey, hey Hey, hey Go, go, ya Beats, bye Go, go Go, go, ya Je, "' Christmas' prepared for